Estamos en la esquina de Sarmiento y Cerrito, donde está la casa de Chubut. Ustedes pueden ver que está este vallado, con buena parte de la guardia de infantería de policía de la ciudad, que no les permite a los manifestantes, en principio los docentes que están en conflicto en la provincia de Chubut, manifestarse en este lugar. Así que la idea, de acuerdo a lo que nos han dicho los dirigentes docentes, es juntarse acá. Ustedes ven que están pasando las manifestaciones y las columnas de las organizaciones sociales, principalmente el pueblo obrero y la CETEP, que estuvieron haciendo la campaña del año de julio, pasaron acá para desconcentrar y solidarizarse con la lucha docente, pero se van a ir de este lugar. Van a quedar solamente los docentes, que una vez que estén acá, van a marchar hasta el Ministerio de Economía, es decir, en Plaza de Mayo. Ahí van a hacer un acto para repudiar lo que fue la represión a los docentes de Chubut, en este enfrentamiento con los gremios petroleros o con sindicalistas petroleros, y después van a hacer ese acto en el Ministerio de Economía. Creemos que la Plaza de Mayo va a estar cerrada y va a ser imposible llegar al Ministerio de Economía, pero en principio, hasta donde puedan, seguramente en frente al Cabildo, en calle Bolívar, los docentes van a realizar un acto. Se concentran acá en Casa de Chubut, pero como está el vallado policial, se van a movilizar hasta el Ministerio de Economía en Plaza de Mayo. Así que ahora, te repito, están pasando las columnas de los que protagonizaron el acampo en las últimas horas frente al Ministerio de Desarrollo Social, pero es un gesto de solidaridad. Estamos acá reclamando solución del conflicto de los gremios, pero también financiamiento de los gremios, necesito de la sanidad que no se quiera, no vamos a permitir que se agreda a un señor. Por ahí no se recuerda cuando nosotros vivimos en una situación muy triste, que es la sociedad única que no se haga. y nosotros decimos que no se robamos a permitir que el gobierno del país es el mismo presidente. Ayer, a la madrugada, fueron agredidos por una parola, descapuchados de 200 personas, compañeras que estaban haciendo un acampo en pacífico, venían y reclamando, más o menos que se les pague el salario, porque el reclamo es que se les pague el salario, que la obra social funcione, que los hijos de los educatales de Chico puedan tener atención médica, y también estamos diciendo que el gobierno nacional no se espera a ser detraídos, que necesitamos que haya una mesa de diálogo, porque el Estado Nacional es poco responsable de la educación en la Argentina, que haya una mesa de diálogo que pueda destrabar este conflicto. Hoy en día se dice que Pinocchiaro tiene el mismo que lo decían que reclamarle al llamador de Chico y no al entidad de Chico. ¡Ah, Javi! Mire, Pinocchiaro se viene lavando las manos desde hace más de dos años cuando suprimió la paritaria nacional docente, suprimió los fondos para la infraestructura escolar, para las becas, para los comedores, para las orquetas infantiles, para las bibliotecas, para la infraestructura que estaba en el presupuesto de los trajes jardines de infantes, y también se lavan las manos cuando el conflicto. En las provincias, mientras que las leyes dicen que el Estado no se le esco responsable de garantizar la educación en la Argentina. Nosotros le pedimos al gobierno nacional, pinocchiaro, que haya una intervención y una mesa de diálogo donde esto se pueda destrabar. ¿Puede haber más paro? Mire, esperamos que no. Nosotros le estamos planteando que haya una mesa de diálogo. Ese es el objetivo, es llamar la atención. Estamos en una situación verdaderamente difícil y verdaderamente crítica. Ayer estuvimos pidiendo, acompañando a los movimientos sociales, pidiendo la emergencia alimentaria. Tenemos situaciones graves de falta de alimentación en las escuelas de la Argentina, de problemas graves de infraestructura. Tenemos retrasos en los pagos de salario. Así que entendemos que las autoridades tienen que tomar cartas de la seguridad de respuesta a los problemas. ¿Cómo te atipico lo que te pasa? Para mí es de una gravedad institucional muy, pero muy grande. La policía tiene que implementar. Es una que se ataque a trabajadores o trabajadoras que pasivamente, pacíficamente, están haciendo un ataque con el capuchado. Y mire, es de una violencia verdaderamente grave. Y nosotros esperamos que haya una intervención. ¿Usted recuerde que hace menos de 15 días, el ministro de Educación de la Policia de Dios, que renunció, dijo que renunciaba, o que no quería ver un muerto, o no quería ser responsable de un muerto, en una vida de un docente, de un docente, de un docente. Y eso tiene que dar respuesta las autoridades y la justicia. Tienen que investigar. Sonia, ¿ese grupo del capuchado está identificado porque se aceptó que era enviado por el sindicato petrolero de la Policia? Mire, nosotros no podemos, eso no somos quienes investigamos. Ha habido amenazas de un sector que han sido públicas que se pueden encontrar en los medios, pero nosotros no podemos decir quiénes eran, porque incluso que los compañeros docentes dicen que estos que estaban ahí no eran trabajadores, eran una patita. Quisieron decir que eran compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras del petróleo. Debemos de mentir totalmente. Ellos no son petroleros. Los petroleros tenían las casacas de los petroleros. Habían sido juntados por parte del sindicato de petroleros. De hecho, como claramente lo decía, esto si ustedes lo buscan, es crónica de una muerte anunciada. Tres días antes ya se sabía que esto lo iban a hacer. Y el propio día en que ocurrió, la noche anterior, todo como Oro Rivadavia lo sabía, el ministro, el coordinador del gabinete de la provincia, decidió liberar la zona. Sacó a todos los patrulleros. Cortar la luz de la rotonda. Digo, todo eso concatenado sucedió desde las 4 de la mañana hasta las 6 y cuarto de la mañana. Momento en que verdaderamente nosotros nos retiramos porque no íbamos a bancar la violencia. No nos íbamos a dejar golpear como hasta ese momento venían haciendo todos estos fascinerosos. Y bueno, hoy la justicia debe dar cuenta de esto. Las denuncias ya están hechas y me parece que está claro lo que ocurrió en el día de ayer. Más de 30.000 ciudadanos de Comodoro Rivadavia, todos los sindicatos, hasta aún los trabajadores y trabajadoras del petróleo, marchamos en Comodoro Rivadavia, en toda la provincia. Hoy hay paro de camioneros en Chubut. Hoy hay paro de atos de los judiciales, de los legislativos. Hoy la verdad, toda la comunidad ha visto lo que sucedió y obviamente no quiere que haya violencia, quiere que haya respuesta por parte del gobernador Arcioni, pero también del gobierno nacional. ¿Qué son los responsables de la zona? Nosotros entendemos que si se liberó la zona, hay una responsabilidad institucional del gobernador de la provincia de Chubut. Porque además, quien dijo que nos iban a sacar a las patadas es funcionario provincial, presidente de Petrominera, que es la empresa petrolera de la provincia de Chubut. Él es el que dijo lo que después ocurrió. Y además es el secretario general de los petroleros. O sea, que hay un plan de cacería. A ver, ha sido como una cacería por cómo nos han perseguido. Y por otro lado, está claro que todos los móviles que tenían que estar en ese momento en el corte y que siempre han estado para garantizar que no haya ningún tipo de disturbio. Los cortes no son totales, son cortes parciales, tenemos que saber además. La producción petrolera en ningún momento se ha parado. En ningún momento se ha parado la extracción de gas y la extracción de petróleo. Eso también es una mentira. Entonces, la verdad que deberá el gobierno de la provincia de Chubut, la justicia, decir qué es lo que ha sucedido porque los golpes que hemos recibido sabemos de quiénes han venido, están las caras filmadas. Digo, y más allá del corte de luz, todo el resto se pudo filmar. Me parece que ahí tiene que haber respuesta. No puede caer en saco roto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.